8 de la noche, 29 minutos. Estamos completamente en vivo para ustedes hoy transmitiendo un show con Tuti. ¿Por qué? Porque esta noche construimos sueños. Es este programa tan bonito en donde podemos unirnos como guatemaltecos, demostrar que gente buena hay muchísima y que nos preocupamos por los demás, aunque no los conozcamos, porque nos identificamos con el caso, con la historia, porque entendemos cómo podría ser estar en los zapatos de esa otra persona. Y es lo que necesitamos en nuestro país, ver de qué manera podemos unidos salir adelante, ayudando a quienes se les está haciendo un poquito más difícil. Y nosotros hoy tenemos esa oportunidad. Amigos, les quiero presentar el sueño de los hermanos Palma, un poquito de su historia, vale la pena recordarla, para que entendamos bien de qué se trata y cómo podemos apoyarlos. Vamos a ver. Yo estaba acá en Putiapa cuando mi hermana me llamó y recibí la noticia de que mi hermana y mi cuñado estaban en un campo de fútbol y que ahí hubo un atentado, entonces ellos estaban muy cerca, los alcanzaron las balas perdidas y en ese instante murieron. A partir de ese momento, pues, ellos dejaron huérfanos a sus tres hijos. El primer nene se llama Anderson Eduardo, él tiene ocho años. Alex Antonio, él tiene cinco años. Misael Leonel, él tiene seis meses. Yo me sentí mal, ya no me acuerdo, ¿para qué le voy a decir de una vez? Callé, ya no me recuerdo, ¿sí? Cuando ya venía era una alegría para mí y yo, cuidaba a los niños, y un poco más o menos mejor lo estoy cuidando, con dolor, pero sí cuido a los niños. Las visitaba aquí el día que venía, nosotros aquí las recibimos contentas, como hija que era, y ella me decía, papá, no, no se sienta. De alguna manera usted ya no puede trabajar, la vamos a cuidar. Que le digo a Dios que me dé resistencias para dejar, si quiere, unos poquitos años a mis nietos, porque el otro niño pienso escribirlo aquí a la escuela y escribir el otro chiquito. Pedirle a nuestro señor que me ayudara, que me diera paciencia, pero primeramente Dios digo, si mis nietos ya han quedado, yo los cuido. Extraño mucho a mi papá y a mi mamá. El último día que salimos con mi papá fuimos a pasear. Ahí está, lo viste, ¿verdad? Yo les voy a presentar a quienes ahora me acompañan, ¿sí? Los hermanos Palma están con nosotros y también su abuelita y su tía. Me da mucho gusto presentarles a Alex Palma, él es el hermano, el segundo hermano. Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿ya te viste en la tele, Alex? Mira, mírate ahí en la tele. ¿Ya te viste? Sí. Les voy a presentar también a Anderson Palma. Hola, Anderson. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Sí, qué bueno tenerte por aquí. Gracias por venir. Bye. Bueno, también de este lado tengo a la tía, Lidia Arevalo, quien tiene a Misael, el hermanito pequeño. Lidia, bienvenida. Gracias. ¿Cómo está usted? Pues triste, pero bien y contenta de estar en este programa. Gracias por venir. Oye, primero Dios, van a pasar cosas muy lindas. Y por último, quiero presentarles a la abuelita. Ella es doña Lidia Morales. Bienvenida, doña Lidia. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, señor. Buenas noches. Sí, triste este año por la falta de niños. Le hace mucha falta. Sí, y niñetes que se quedaron. A nosotros nos da mucho sentimiento. Por supuesto. Y siempre por la buena gente que nos acompaña, llegamos a este programa. Alguien conoció su caso y nos escribió y nos contó. Y definitivamente, si podemos nosotros hacer algo, podemos ayudar. No solamente somos nosotros, es mucha gente que hoy nos está viendo y que seguramente quiere conocer de qué manera los pueden apoyar. Fue un cambio muy rápido, Lidia. Sí, sí. Muy dramático, muy doloroso. Y sé que toda la familia lo está sintiendo. Claro. ¿Qué ha sido lo más difícil, Lidia? Pues en estos momentos lo más difícil para nosotros ha sido conseguir un abogado para poder pensionar los niños en el ICS. Es la única opción que encontramos para sacarlos adelante. Y eso nos ha dificultado mucho porque ellos están cobrando entre cuatro mil, el más cómodo, tres mil quinientos. Y nosotros realmente tenemos solo lo necesario para cada día y no tenemos de dónde sacar dinero. Tengo entendido que además de todo esto, doña Lidia, bueno, los chicos vivían aquí en la capital. Sí. Y debido al fallecimiento de sus papás, se fueron con usted, ¿verdad? Sí, yo me lo he cogido. Están ahora con usted, pero también están viendo la manera de que puedan estar legalmente a cargo de su tía Lidia. Y eso también es otro gasto también de... Necesitamos todo porque todos somos los señores que nos visitaron, gracias. Vieron la situación de nosotros que somos bien pobres, pobrecitos, ¿sí? ¿Qué hace usted, doña Lidia? Yo solo cocino nada más en mi casita lo que puedo cocinar para nuestros alimentos. ¿Quién les da el sustento a ustedes? Pues, estos tiempos podía trabajar mi esposo, ahora ya no puede trabajar porque se enfermó de esa cosa de la próstata, se enfermó y ya no pudo trabajar. Ahora Dios se lo pague, este, las buenas gentes, como le digo, nos han ayudado desde que mi hija faltó, nos han ayudado. Y por eso es que mis niñitos ahorita tienen sus comiditas, en que sea, como Dios nos ayuda, señor. ¿Sí? Sí, porque ya le digo, somos pobres. Pero las comiditas las tienen mis niños, ¿sí? Y de todo esto, ¿cada cuánto usted los puede ver? Porque usted sí vive aquí en… No. No, usted también vive allá. Yo estoy allá también en Jutiapa. Entonces, yo los veo más que todo todos los días. Ya. Y usted está dispuesta a hacerse cargo de los tres. Sí, sí, porque todos mis papás ya están bastante avanzados de edad, entonces tiene que quedarse alguien a cargo de ellos. ¿Usted tiene hijos, Lidia? Tengo dos nenas. Además tiene dos nenas. Sí. ¿Cuántos años tienen sus nenas? Tres y dos. Son pequeñitas también. Son pequeñas. ¿Cómo ha sido, Anderson, contame, vivir ahora con tu abuelita y tu abuelito y tu tía cerca también? ¿Cómo ha sido, mi amor? Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué hacen ustedes ahí con tu abuelita y tu abuelita? Voy a jugar con mis amigos. ¿Jugás ahí con tus amigos? Sí. ¿Ya encontraste amigos? ¿Y qué es lo que más te gusta jugar? Fútbol. Ah, fútbol. ¿Te gusta mucho el fútbol también, verdad? Qué bueno. Y, Alex, ¿a ti qué es lo que más te gusta hacer ahí en la casa donde estás ahora con tus abuelitos? Juego con el guay. ¿Jugás con quién? ¿Con el guay? Con el guayo. Ah, con el guayo sos tú. Ah, bueno, te dice guayo. Entonces, sos Anderson, Eduardo. Sí, muy bien. Ah, por eso es guayo. Muy bien. Desde ya queremos poner a su disposición, amigos, nuestros teléfonos que aparecen en su pantalla. Miren, ¿qué efectivo es esto? Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Licenciada, le agradezco. Licenciada, le agradezco de todo corazón ofrecer sus servicios. Y apoyar a estos pequeñitos lo más que se pueda en un momento donde seguramente es muy difícil para ellos. Le agradezco mucho, licenciada. Una vez más, los teléfonos 2440-4154 están apareciendo en su pantalla. Ya ve, cosas lindas empiezan a pasar desde este momento. Y yo quiero compartir con ustedes otra capsulita más para explicarles un poquito más cuál es la situación, cómo viven, de qué manera poder darles a ustedes ideas de cómo poder ayudar a esa familia, cómo poder ayudar a los hermanitos Palma. Lidia es la tía de Anderson, Alex y Michael. Gracias.